Y le quita el sueño. Correa debería tener un sobrenombre, el ladrón de sueños. ¿Se acuerdan que una vez hubo una publicidad? Porque decían que Correa es ladrón, que no sé qué. Y sacaron, compañerito, sí, nos hemos robado, pero el corazón. ¿Se acuerdan? Era bacán esa publicidad. Sí, nos robamos, el corazón. El corazón del pueblo. Oiga, oiga, el señor Novoa está obsesionado. Vean la publicidad, por favor, vean la publicidad y ya sabe, apóyenos porque créanlo que hemos estado bastante decaídos, pero cada vez que usted nos aporta, póngale el dolarito, ese dólar que usted lo despilfarra y lo bota, póngalo, póngale un dólar. Y de ahí para allá la gente que pueda colaborar con lo que quiera, con el superchat. Está completamente obsesionado el señor Novoa con Rafael Correa. Ya ahorita sí ya se pasó de todas las rayas, ya no hay compostura, ya la cosa es de frente, ya para Novoa no hay mayor enemigo que Rafael Correa. Correa es triste, pero cierto. Por ahí me han comentado que según análisis, estudios, encuestas, evaluaciones, Rafael Correa seguirá siendo, creo que hasta el final de sus días, y aún cuando pase eso, la persona más influyente del Ecuador. Bien lo dijo en un rato de arrebato y de coraje Pedro Granja, Correa es el mayor influencer político del país, y la verdad que no se equivoca en lo absoluto. Como mi querido Isaac Galarza, vea eso mi querido Isaac, ahí está carajo. Haga como Isaac, póngale like, póngale un comentario, póngale una respuesta, dele en cariño, dele en amor, comprensión y ternura. Gracias mi querido Isaac por ese bonito superchat que nos acabas de enviar. Entonces, mis queridos amigos, ya es una cosa de locos, obsesionado brutalmente. Como Rafael Correa, básicamente, aunque te caiga mal, está siempre presente en todo, hay programas enteros que se han sostenido por Rafael Correa. Yo sé que ustedes me van a decir, pero si tú eres uno de esos. Sí, pero yo no voy de la mala onda. Yo no voy por la mala onda, ni con Novoa ni con Correa. Hay gente que va con la mala onda, con el odio. ¿Y por qué recurren a Correa? Porque vende, hermano, vende. O sea, no hay nada que hacer. Hay programas y hay personajes políticos que se han forjado. De hecho, hay ciertos personajes políticos, perdón, ciertos periodistas que forjaron su imagen después de entrar en controversias con Rafael Correa. Por eso es que una vez, me acuerdo tanto que alguien le dijo a Rafael Correa, presidente, deje de crear tanto personaje innecesario. Lo que pasa es que cuando Correa se embroncaba con alguien, automáticamente esa persona tomaba relevancia. Ya sea que lo buscaba la oposición o la misma, o la misma, o el mismo correísmo, lo que sea, el rato en que, acuérdense del niño Yuca, pues, hasta lo que hicieron a ser candidato. ¿Se acuerdan? Que estaba Correa pasando y este man lo hizo así, o lo hizo así, y Correa se cabrió. Ese tipo de cositas también son situaciones que, bueno, me imagino yo que ya con el tiempo se reflexionan. Pero, por ejemplo, a mí, ¿qué me pasa? El malcriado es la persona. Pero bueno, ya sea Correa, él es de los que no se deja avasallar tan fácil. Pero quiero dar a entender que toda persona que se pone a la par con Rafael, saca crédito. ¿Para bien o para mal? El que va propositivamente, que es nuestro caso, nuestro caso va desde el punto positivo y los que van con el punto negativo, es decir, ladrón, prófugo, desgraciado, vales esto, vales lo otro. Oiga, yo he visto programas enteros de personas que lo odiaban a Rafael Correa que no han dejado de nombrarlo y que incluso son de entrevistas. Que la pregunta de cajón así es, ¿qué piensas de Rafael Correa? O sea, los programas, hay ciertos programas, cualquier invitado, ¿qué piensas de Rafael Correa? ¿Qué piensas de Rafael Correa? ¿Qué piensas de Rafael Correa? ¿Por qué lo hacen? ¿Porque lo odian? No, o sea, puede que lo odien, pero es en el odio disfrazado de agradecimiento porque les daba rating. Oiga, el presidente de la república, hoy encarnizado, volvió en una supuesta visita y entrega de armamento, vehículos para la policía, a mencionar a Rafael Correa, a mencionar al correísmo y a poner como antagonistas de su supuesta escena, película heroica a el personaje en cuestión expresidente de la república. Vuelve a decir que los correístas son terroristas. ¿Con qué pruebas? Con nada. ¿Qué era lo que hacía Guillermo Lazo? ¿Se acuerdan? Guillermo Lazo era, ¿será posible? Poco de terroristas, estos correístas. ¿Alguna prueba? Nada. Y respetando al 48% de ecuatorianos, según las últimas encuestas, perdón, las últimas elecciones, nada. Lo vuelve a hacer el presidente de la república. El presidente Novoa retomó actividades en Ecuador luego de su viaje por Estados Unidos. Qué tranquilo, ¿no? Qué tranquilidad de este Novoa, ¿no? Bueno, me encanta. De verdad que este presidente es, pero de lo más cool en ese sentido, ¿no? De lo más relajado. Pero, ¿qué presidente? El Ecuador dice, tranquilo, brother, tranquilo. Yo me voy a un par de días, este país no va a mejorar. ¿Y qué puede más empeorar? Y si se muere alguien, pues, se matan entre ellos, brothercito. Se fue a Estados Unidos, acuérdense. Bueno, regresó. Dijo el presidente en su regreso, quiero decirles que las amenazas que recibimos a diario, ah, no, pero con la voz no, brothercitos, quiero decirles que las amenazas que recibimos a diario no nos intimidan y al contrario nos alimentan a seguir enfrentando esa miseria, esa corrupción y ese terrorismo disfrazado de revolución. Así fue. Esas fueron las palabras. Terrorismo disfrazado de revolución. Dijo Novoa en Salitre. Novoa rechazó los pedidos a juicio político que impulsa el correísmo y otros partidos de oposición en la asamblea en contra de sus ministros, como Mónica Palencia y Ancarlos Lofredo, y por supuesto sin cumplimiento de funciones. Pero debería estar tranquilo porque al menos por ahora no va a ser, porque tendrán que hacer los otros juicios. Hoy mismo, mientras nosotros estamos aquí luchando y entregando recursos para combatir el crimen organizado, el narcotráfico está, están rechazando las acciones de este gobierno, están rechazando las acciones de nuestros ministros. Pero es que es lógico, o sea, si hacen mal las cosas hay que rechazarlos. No le veo, no le veo el impedimento ahí. Yo rechazo, brother, rechazo que me venga a juzgar un grupo de políticos los cuales sus cabecillas o números uno están en la cárcel, brother. Me imagino que lo dice por Glass, ¿no? Están en la roca por corrupción y ligados al crimen organizado, brother. Yo rechazo también a los radares de ladrones, a los radares ladrones, a algunos que están involucrados con políticos. Ah, eso es para Topic, ¿no? Topic también ya va a recibir su dosis de crítica, espero que esté listo, espero que sepa a lo que se metió. Asimismo dijo que rechaza que traten de usar como moneda de chantaje el juicio político a Diana Salazar, pese que se ha jugado por nosotros en todos los días. Es su trabajo y ese trabajo tiene que estar sujeto al escrutinio de autoridades como la Asamblea que tienen total derecho a hacerlo. No haber llevado adelante el juicio político levanta más tela de duda que haber culminado el juicio político y que saquen los titulares que yo decía que iba a salir, ¿no? De hecho, creo que al final del camino, pienso, pienso, pienso que se equivocan mucho con Diana Salazar, la fiscal cae en ese juego, se equivoca rotundamente y, por ejemplo, ha recurrido a cerrar sus redes sociales, no quiere hablar y hoy tenemos un dudoso proceso de fiscalización que ha sido archivado. Entonces, ¿cómo tú, como presidente, nos dices, no, es que nosotros vamos a defender hasta el último a la señora fiscal? Lo mismo dijo en su momento el Partido Social Cristiano de Lazo. Igualito dijo el Partido Social Cristiano. Vamos a defender a Lazo. Y miren lo que pasó con Lazo. Entonces, además que archivaron un proceso que ni siquiera dejaron que evolucione, tenía que llegar al tema del pleno, tenía que debatirse, tenía que presentarse las pruebas de cargo y de descargo. Diana Salazar tenía el absoluto derecho a ir y hoy nos queda todo ese mal sabor, el mal sabor y la justificación del presidente de la República, Novoa, que ha sido la justificación de todos los políticos siempre, que es el correísmo. El correísmo. Correísmo malo, yo bueno. Correísmo cucu, yo santo. Correísmo el diablo, yo diosito. Así. O sea, si todavía creemos que la gente está polarizada, que sí, por supuesto, que hay una parte. Pero si creemos que esa polarización se sostiene, no, ya no, ya no, no hemos aprendido nada. ¿Sabe qué? De hecho, el propio presidente no ha aprendido nada. El propio Novoa, que ganó saliéndose, rompiendo esa estructura perversa de la polarización, no aprendió nada. O sea, Novoa hoy por hoy es para que esté, primero, manteniéndose con los niveles buenos, segundo, trabajando por la gente y tercero, olvidándose de la vieja política, pues. O sea, tanto habla de la vieja política y la tiene pegada en las tapas. El señor Novoa, la tiene pegada en las tapas. Pero si hubiese el presidente de la república leído de manera clara su victoria, que siento que no lo hace, de verdad, debería reflexionar, respirar un ratito, ver de lejos, alejarse un poco, revisar lo que pasó hace diez meses y preguntarse por qué gané, por qué votaron por mí, qué hice que la gente creyera en mi propuesta. Siendo muy sincero el presidente, siendo sincero, no tengo gente, no tengo estructura, no tengo partido, qué hice bien para que la gente crea en mí. Y bueno, lo que hizo bien en su momento fue precisamente alejarse de la vieja política. Hoy no, hoy es la vieja política. Novoa no es el nuevo Ecuador, es el viejo y rancio Ecuador. Ahí veíamos cómo maquiñaban el tema en la comisión de fiscalización. Lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. Entonces, dentro de esta, miren que estaba entregando cosas a la policía, pero no puede dejar de hablar sobre el correísmo. En su discurso, dice acá, bueno, en la entrega Novoa estuvo acompañado de Víctor Hugo Zárate y de Palencia. Palencia manifestó que en sus tareas tiene dos consignas para la policía, mano empática y mano humanista, siempre con respeto a los derechos humanos, pero con la ley por delante ejecutando cuando tengamos que ejecutar el uso legítimo de la fuerza. Novoa recordó y enfatizó en que la o el terrorismo en este país viene, según lo que dice él, disfrazado de revolución y que también algunos empresarios de radares están disfrazados de políticos. O sea, marca el camino. Novoa marca sus contendores claros, Luisa González y Jean Topic. Ahí está. Es el camino que ha marcado clarito el señor presidente de la República, Daniel Novoa. Yo tengo la esperanza, bien dicen que la esperanza es lo último que se pierde, en que la gente recapacite y luego tome una decisión, viendo la gama de participantes. No necesariamente teniendo que ir por el camino contrario de la orilla que no le gusta, sino viendo de su propia orilla, pero entendiendo lo peligroso que es permitirle al señor Novoa quedarse cuatro años. Creo que es completamente peligroso si ya lo que ha hecho en diez meses, no por el bien de la gente, porque si en diez meses tuviésemos, no sé si esa palabra existe, respuestas, trabajo, primeras piedras, proyecto, empleo, inversión extranjera. O sea, si tuviese eso, ¿no? El país. Te dijera, no, pues hermano, si en diez meses hace eso, puchica, este pan en cuatro años, somos una maravilla de país, pero no, absolutamente negativo en ese sentido. ¿Qué piensan?